Vamos y caballeros, vámonos a bailar en Sabolín Acumio Después de Sabolín Acumio vamos a cambiar los ritmos Se lo queremos, que todo el mundo baile, que todo el mundo se divierta Así que, vámonos a bailar en Sabolín Acumio, nos dice Y este es el estilo y el sabor Un grupo Quintana Quintana Vámonos a la pareja, que no hayan se de quede sentado Todo el mundo a bailar, se llama la cumbia de las campanitas Está dedicado a muy necesidad para el ente Lo has cachado, mi compadre Juanito Lai ¡Escúchalo! ¡Bailamos! Vámonos a bailar cumbia de las campanitas Vamos a bailar, vamos a gozar Y que nadie se me quede sentado Todo el mundo a bailar Vamos bailando, vamos gozando Y toda la bandota sonrera Vamos a bailar ¡Baila! Y este es el estilo y el sabor Un grupo Quintana Vámonos a bailar, Juanito Lai Vamos a hacer historia, Juanito, mira Vámonos y que se llene la pieza Que nadie se me quede sentado Todo el mundo a bailar Se llama la cumbia de las campanitas Lo nuevo, lo nuevo, grupo Quintana ¡Bailamos cumbia! Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor De mi compadre Juanito Lai En este es el más cachorro de mi compadre Juanito, mira A toda la gente hermosa, Santa Tomás y Aúdela Vamos a bailar Vamos a hacer historia, Juanito, mira ¡Baila! Y lloran los camaritas, señores Que lloren, que lloren, que lloren Que lloran los camaritas Como su mar ¡Cumbia! Así comenzó mi compadre Dije, Platy Dice ¡Cuádricula! Y si quieres cumbia ¡Pues somos cumbia! ¡Mira lo más, cebolitas, cebolitas! Porque lo grabé desde más Has cachado a mi compadre Juanito Lai Y Juanita Lai ¡Vamos, dice! ¡Tócale! 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 ¡Cumbia! Así iniciamos Buenas noches ¡Vámonos y que bailen las luces! ¡Que baile! ¡Tócale! ¡Tócale cumbia! ¡Vamos a bailar Sabonoso, nos dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Ya nos acompaño videofilmaciones! ¡Yeni! ¡Vengan a las videofilmaciones! ¡Yeni! Y compadre, este más, va cachando Juanito Naray Ya con nosotros, como dice Dice Rosa, lloviendo, ni está tronando Con esa noche de chalales que ya están remontando Unas estrellas, unas estrellas, unas estrellas Para el maldito Piqui, el mal Solrayo y Ignacillo Para el príncipe maldito Jay El Johnny Bachandas, el Luz y Perkin Esa noche va la Diamante, el Caino Esa noche es la varón del Ño, que bonito el baile Lo que mataron siempre, más de 50 cabrones ¿Cómo dice? ¡Ajá! Dice Pesa, quien le pesa, de ver a quien le da ¡Vamos a los reyes del maldito imperio, siempre contigo, mi servidosa! El Chabaco Solta El Caino, el Caino, el Caino, la Sombra y el Caino El Diqui, Parisa, Parquitos, El Pino, el Caino ¡Vamos! 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 Echale, Juanito Alay ¡Llévatela, Juanito, llévatela! ¡Bienvenidas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenido Yeah, cumbia Adiós y galas y cés, continuamos